Hola gamers y bienvenidos una vez más al canal, los saludo de Chris Snake, espero que se encuentren muy bien y en esta ocasión estamos con Bichota Snake, vamos a hacer lo que es la búsqueda del tesoro vamos a estar buscando esas pistas y también les voy a estar diciendo en qué ubicación exacta del mapa están esas pistas aunque esto me parece que es aleatorio, creo que hay 20 locaciones diferentes así es que pues vamos a ver cuál es el caso de mi sesión con este personaje y en dónde me van a aparecer todas las pistas ahorita lo que voy a hacer es que voy a comprar un vehículo para ir a hacer esa búsqueda del tesoro también les comento a los jugadores nuevos que si completan todas las pistas y consiguen al final el tesoro es un revólver y ese revólver tiene un desafío de 50 disparos a la cabeza una vez que completan ese desafío se pueden ganar hasta 250 mil dólares es importante que les diga que para que se ganen ese dinero del desafío solamente lo pueden hacer con un personaje de su cuenta es decir, no lo van a poder hacer con los dos personajes que tengan por ejemplo yo tengo a Chris Snake y aquí tengo a Bichota Snake entonces aquí en este caso de este personaje no se va a poder ganar esos 250 mil dólares porque yo el desafío con Chris Snake ya lo completé entonces ya me dieron esos 250 mil dólares pero voy a buscar el revólver, voy a buscar ese tesoro simplemente para obtener esa arma y en este momento voy a comprar un vehículo es el primer vehículo que voy a comprar con el dinero que he ganado no va a ser un vehículo caro es un vehículo que yo realmente siempre he querido y creo que nunca lo he comprado ni siquiera con Chris Snake es muy accesible este vehículo pero se me hace un buen vehículo algo temático también para esta búsqueda del tesoro que voy a hacer es esta, Karim Rebel es esta la que voy a comprar cuesta 22 mil dólares ya tenía mucho que no compraba un vehículo tan accesible pero ahorita como este nuevo personaje que creé hace como 2, 3 semanas es nuevo y no tiene tanto dinero de hecho ya tengo juntado lo del submarino Kosatka pero no quiero comprar el submarino hasta no tener el millón ochocientos mil dólares que cuesta el Sparrow porque quiero comprar las dos cosas juntas y ahorita lo que he hecho es bastante dinero con este personaje si he hecho muchísimas actividades he hecho misiones he aprovechado las bonificaciones que da Rockstar cada semana y justamente en esta semana hice mis ventas les comenté la semana pasada que iba a realizar mis ventas porque ya tenía o ya casi iba a llenar mi almacén de mercancía especial y justamente esta semana está al doble de bonificación esas ventas entonces aproveché y vendí un almacén pequeño me gané más de 500 mil dólares por esas dos ventas porque lo dividía en dos ventas no quisiera arriesgarme y venderlo todo junto y me gané más de 500 mil dólares porque me dieron una muy buena bonificación por todos los jugadores que hay en la sesión de hecho me he percatado que ahorita las sesiones no sé por qué motivo están muy llenas difícilmente encuentro una sesión con menos de 27 jugadores la mayoría tienen 27 jugadores a 29 jugadores y es muy complicado ahora volverse director ejecutivo porque ya están llenas las sesiones de directores ejecutivos entonces tengo que estar buscando sesiones hasta conseguir una sesión para poder vender mi mercancía o reabastecer que es lo que he estado haciendo ahorita que está al doble la mercancía especial y bueno ya no me enrollo tanto en estos temas pero sí les quería decir eso porque al final van a seguir la historia de este personaje y eso es lo que he estado haciendo si he estado juntando dinero de hecho ya pasé el nivel 50 como pueden ver ya tengo bueno ahorita les muestro ya tengo nivel 52 o 53 y esta es la camioneta que voy a comprar una Karim Rebel la voy a comprar limpia porque hay una versión que está oxidada yo la quiero totalmente limpia la voy a comprar ¿de qué color será bueno comprarla? ¿en color rojo? la voy a comprar en color rojo porque no le voy a hacer nada realmente la voy a dejar así tal cual y me voy a ir a buscar el tesoro y justamente en estos momentos está llegando mi Karim Rebel aquí está siempre he querido esta troca siempre siempre he querido comprar esta troca y en color rojo no se ve nada mal se ve bastante bien lo que me encantan son estas llantotas todoterreno que tienen vean los espejos retrovisores hasta donde los tiene hasta la parte del cofre casi hasta la defensa los tiene lo primero que llega es un correo un correo al celular que tienen que checar en donde les habla de la búsqueda del tesoro y una vez que lean ese correo les va a indicar donde está la primera pista y la primera pista que me apareció es justamente ahí en Del Perro Pier ahí donde está la feria o los juegos mecánicos aquí es justamente el sitio aquí está la pista en esta parte aquí van a poder encontrar la primera bueno ese fue mi caso no sé a ustedes cuando inician esta búsqueda del tesoro pero en mi caso fue justamente aquí bajo la feria bajo los juegos mecánicos y aquí es donde está la primera pista se pueden dar una idea de que están cerca de la pista porque en toda el área amarilla cuando se van acercando empieza a sonar un sonido vamos a la siguiente pista que está bueno de hecho ya me aparecieron cuantas pistas tenemos tenemos una que está en esta parte en Tongva Hills tenemos otra que está en Sandy Shores la otra pista está aquí en Graveseed bueno vamos por orden vamos primero a aquí a esta parte Tongva Hills creo que se llama sí ahí dice Tongva Hills vamos para allá como les comenté en un vídeo anterior con este personaje no tengo ninguna prisa para hacerme millonario para hacer muchísimo dinero no tengo prisa para ser Calle Operico pero sí quiero disfrutar muchísimo este juego este personaje quiero hacer todas las actividades que se puedan hacer en el juego de hecho también otra de las cosas que he estado haciendo es la escuela de vuelo la prueba donde me quedé atorado de la escuela de vuelo en estos momentos es la de al ras del suelo donde tienes que ir volando bajo puentes y todo eso esa no la puedo pasar la intenté como tres veces y no pude me estrellaba entonces después la voy a volver a intentar pero no las he pasado realmente con medalla de oro las he pasado algunas con oro algunas con plata algunas con bronce ya tendré tiempo para estarlas intentando pasar en medalla de oro y he hecho bastantes cosas pero principalmente me gusta muchísimo aprovechar las bonificaciones que están al doble o triple por ejemplo en esta semana o ayer que fue la la actualización en cuanto a bonificaciones y descuentos en GTA Online pues estoy aprovechando mucho la venta de mercancía especial también he hecho las misiones de la marca que están al doble y también me metí a supervivencias miren está justamente allá arriba me parece que voy a tener que ir por esta parte del aquí hay un como arroyo me voy a ir por esta zona miren que bueno que me traje esta troca por algo tenía que traerla porque está diseñada justamente para estos terrenos ya me estoy acercando a la zona amarilla espero que no me cueste mucho trabajo conseguir la pista es una zona muy pequeña realmente creo que va a ser muy fácil conseguirla es más voy a dejar la troca por aquí estacionada miren es buena no está modificada para nada y vean como sube las montañas la voy a dejar por aquí miren ese es el sonido que les digo que cuando se están acercando se escucha vean me voy a quedar aquí escuchan ese sonido ese es el sonido conforme se van acercando a la pista va sonando más fuerte y me imagino que va a estar en esa cueva la pista así que voy directamente vean ya se escucha más fuerte aquí se escucha más fuerte y si encontré un cuerpo hay un cuerpo aquí y si efectivamente seguramente esta es la pista es examinar pista aquí está esta es la otra pista una de tres pistas encontradas bueno la primera estuvo bajo el muelle que no la están contando es como el inicio de esta búsqueda del tesoro pero no sé por qué no la cuentan ya me volví a caer algo que sí me gusta de GTA bueno por lo menos en estas sesiones que no hay otros jugadores que solamente te quieran destruir es estar manejando por el mapa por ejemplo estoy disfrutando muchísimo esta búsqueda del tesoro por eso les digo no tengo prisa por hacer millonario a este personaje la verdad es que es más ni siquiera tengo prisa por comprar el submarino ahorita estoy haciendo esta búsqueda del tesoro lo más tranquilo posible y de verdad lo estoy disfrutando estoy disfrutando el recorrido vean el paisaje que hay aquí y aparte también no necesito comprar el auto más caro para disfrutar esta actividad que estoy haciendo me compré un vehículo de 22 mil dólares algo que ya tenía mucho tiempo que no hacía todos los vehículos que he comprado últimamente pasan del millón de dólares y veanlo no es el vehículo más rápido pero qué bien se siente manejar esta camioneta y ya estoy llegando aquí a la zona miren voy a subir por aquí aparte también lo que me gusta de estas actividades es que voy a lugares que ya tenía muchísimo tiempo que no iba la verdad es que ya he hecho tantas veces esta parte que ya hasta sé dónde están las pistas realmente no es nada nuevo para mí pero ustedes que son nuevos pues traten de hacer esas búsquedas del tesoro no es nada más una son varias y es justamente aquí miren aquí hay una pala sí quién sabe para qué utilizaron esta pala pero está llena de sangre y hay una radio ahí como si hasta se hubieran relajado a escuchar música después de que terminaron un trabajo y ahora toca el turno de desplazarnos a Graveseat ahí es donde está la tercera pista esta sí no recuerdo bien dónde estaba creo que está por acá en el árbol sí miren aquí está justamente aquí está pero no está el revólver tres de tres pistas encontradas bueno pero ya me dieron la ubicación del tesoro y esto es justamente lo que ustedes tienen que hacer tienen que ir por esas tres pistas como ven no está tan complicado es muy sencillo el área para buscar es muy muy fácil muy pequeña por eso les recomiendo hacer este tipo de actividades cuando van empezando porque por ejemplo esta actividad no te lleva casi nada de tiempo y en caso de que sean jugadores nuevos y nunca hayan hecho el desafío del revólver de los 50 disparos a la cabeza pues no les lleva nada de tiempo conseguir el revólver y después los 50 disparos a la cabeza qué tiempo les puede llevar se van a ganar 250 mil dólares qué sencillo fue esta búsqueda del tesoro a diferencia de los coleccionables las figuras las tarjetas o más bien las cartas de póker esto es muy sencillo muy muy sencillo vean ya llegué aquí al cofre hay dos cuerpos aquí tirados incluso hay un arma ahí también una pala y bueno quién sabe qué pasó aquí pero ya encontré el primer tesoro porque me parece que son tres tesoros no me acuerdo creo que son tres son dos revólver y un hacha de piedra algo así pero vean el juego está bugueado ni siquiera se ve el personaje y en esta ocasión quise hacer un video diferente quise que acompañaran a Bishota Snake en una de sus misiones en una de sus actividades y al mismo tiempo ustedes vieran más o menos cómo encontrar esas pistas cómo hacerle miren voy a asaltar una tienda porque también a eso se dedica a robar las tiendas es más voy a estrenar mi revólver para asaltar la tienda a un lado a ver veamos veamos quiero usar mi revólver vieron cómo me corrió de la tienda pero nada más saqué el arma y ya no me pudo decir nada por fin pude perder a la policía y vean cómo hago diversas actividades o sea la tienda me quedaba de paso y de una vez la robé porque no la tenía marcada déjenme saber en los comentarios qué les pareció este video y si ustedes ya hicieron esa búsqueda del tesoro si ya completaron los desafíos es una muy buena bonificación la que les da la locación de las pistas es variable creo que son 20 locaciones diferentes pero bueno por lo menos ya se dan una idea de cómo hacer esta búsqueda y de que realmente es muy sencillo si les gustó este video déjenme un poderosísimo like me ayudan bastante y también los invito a que se suscriban al canal y presionen la campanita para que les llegue una notificación cada vez que haya un video nuevo muchas gracias por haber visto este video que tengan un gran día y nos vemos hasta la próxima chau